Inicia el 2022 con un cambio de imagen. Ven a ITEC que tiene para ti maquillaje, faciales, cortes, peinados, alaciados, planchado, tintes, delineado permanente, depilaciones, uñas acrílicas y de gel. No esperes más, aparta tu cita. 627-52-219-12, Flores Magón 13B, ITEC. Ha participado 4 nacionales, 4 titulos nacionales en el 2002 con Chihuahua, 2004 en La Paz, 2006 en Nuevo León y 2007 en... ¡Aplausos! Sumando un total de 4 titulos. A la defensiva, derrochaba elegancia y efectividad en las paradas cortas. Hoy se despide el profe Edgar González y lo hace de manera oficial. Hoy, haciendo entrega del reconocimiento, nuestro presidente, José Dorados, de Chihuahua, Álvar Elías. Además, nos acompaña la diputada Laura Contreras, el pedidor Félix Martínez y el director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Adobo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sufre de dolores de cabeza, dolor muscular o problemas de artritis, combátalos con goteros cannabis o pomada y aceite de cannabis. Ya los tenemos a la venta en local número 20 del Mercado Hidalgo. Ahí con Juanito, en Productos Hams, teléfono 62711-446-41. Productos Hams.